Hola a toda mi gente queridísima del signo de acuario, acuario soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal quiero compartir como vengo haciendo cada semana con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de los pozos del café y de esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros predicciones desde el próximo lunes día 16 y hasta el domingo día 22 de marzo inclusive recordándoos acuario que son predicciones super mega generales, os pueden aplicar a gran parte de vosotros en su totalidad y tal vez mis amores a otra gran parte de vosotros no os apliquen nada así que a los que no os suenen ni os apliquen las predicciones simplemente las soltáis y se las dejáis al universo que a otras personas les aplicará recordaros que cuando finalice con la lectura del café acuario voy a proceder a sacaros esas lecturas especiales del amor con mis dos tipos de tarot especiales para el amor para solitos y solitas, para los que ya tenéis a alguien y para preguntar por las exparejas os sacaré también esos tres arcángeles para semana entrante y los mensajes que tienen para vosotros así como los numeritos de la suerte en el azar y los tres arcángeles y los mensajes que tienen para vosotros dicho todo esto mis acuario comenzamos comenzamos acuario como siempre sabéis que me gusta empezar por esas energías yo veo que vais a arrancar la semana con unas energías muy bonitas vais a estar totalmente intuitivos, perceptivos ya sois personas con gran intuición mis acuario pero esta semana principalmente la vais a arrancar con ese sexto sentido de la intuición súper desarrollado vais a percibir absolutamente todo vais a pasar toda la semana con mucha armonía mucha paz y muy fuertes al mismo tiempo mis acuario aquí me hablan por esa orientación preventiva que os brindan mis guías espirituales dicen que tenéis que cuidar un poquito un grupo de vosotros tema muscular a lo largo de semana entrante zona también de riñones donde me dicen mis guías y el café que para algunos de vosotros puede tener que ver con tema lumbar para otros puede tener que ver con tema del riñón pero en cualquiera de los casos como siempre os aconsejo que acudáis a vuestros facultativos y que os hagáis caso de esos tratamientos y de esos consejos de vuestros médicos hablan también que situación de nerviosismo puede estar afectando un poquito al aparato digestivo y desajustes para un grupo de mis acuario lo que es en vuestros sueños o tal vez algunos de vosotros podéis tener el sueño cambiado dormir de día estar despiertos por la noche y en definitiva aquí se ven desajustes aquí yo también veo un grupo de mis acuario que tal vez podéis estar pasando un periodo como más tristes como algo deprimidos un periodo de reposo donde tal vez estáis más metidos en vuestra zona de confort pero en definitiva mis acuario me dicen que no os preocupéis porque no se perciben situaciones preocupantes para vuestra salud sí que dicen que también controléis vuestra presión arterial semana entrante acuario que tal vez tengáis la presión alta o baja o con tendencia a que se descompense bueno mis acuario yo veo aquí dos ofertas yo veo aquí movimientos muy buenos y positivos a nivel laboral a lo largo de semana entrante aquí me marcan dos ofertas de trabajo que se os pueden presentar a un grupo de mis acuario y pueden resultaros tanto la una como la otra bastante interesantes ahí ya tendréis que tomar vosotros lógicamente la decisión dicen que hay un grupo de acuario que estáis como inquietos, nerviosos o nerviosas por una situación laboral actual que os está preocupando porque tal vez como que os sentís en ese lugar de trabajo con un pie dentro y otro fuera pero me dicen que tanto si no renuevan ese contrato en el supuesto caso como si vosotros por esta inseguridad quisierais cambiar sí que entre una semana y un mes dicen mi guía si el café se os puede presentar una nueva oferta laboral donde vais a comenzar y desde luego lo veo con muy buen equilibrio ese puesto de trabajo y os veo con una buena remuneración y genial a ver, mis acuario que tal vez tenéis empresa propia sabéis que me gusta mirar todas las opciones para que todos estéis súper bien informados aquí me dicen que hay un grupo de acuario autónomos que estáis sopesando la idea de introducir una segunda actividad un segundo proyecto dentro de vuestra empresa desde luego quienes lo hagáis se ve con un éxito arrollador no hay ningún tipo de problema vais a estar muy bendecidos por los astros a lo largo de toda la semana y se ve buen desenvolvimiento económico para gran parte de vosotros aquí sale que una persona se puede retirar puede ser un socio, una socia puede ser un empleado o puede ser alguien que os eche una mano en vuestra empresa y esta persona o se marcha o la vais a retirar vosotros de vuestro lado, de vuestra empresa y casi que mejor porque es una persona que controla mucho que controla situaciones que no le importan que dicen mis guías situaciones que no le van ni le vienen y se está como inmiscuyendo mucho en vuestros asuntos laborales incluso en algunos casos también personales con lo cual os hace un estupendo favor el retirarse y si sois vosotros quien retiráis a esta persona pues id de lo mismo Acuario yo veo aquí aquí me están hablando de un juicio para un grupo de mis Acuario no para todos lógicamente un juicio por una situación de divorcio, de separación en otros casos es un juicio por una situación de algo que ha supuesto supuestamente una pérdida de un dinero para vosotros no en todos los casos pero en algunos de los casos a mí aquí me hablan de que vais a tener que recurrir mis amores porque no vais a estar de acuerdo con el dinero que supuestamente os quieren abonar Acuario que queréis emprender esa empresa por primera vez como autónomos me dicen que vais a gestionar vais a llevar a cabo esas firmas de documentos y desde luego lo vais a comenzar perdón con bastante, bastante buen augurio pero, pero, pero pero aquí sale una persona de la que os tenéis que cuidar muchísimo una no dos personas ¿vale? una persona dice mis espíritus que puede ser de signo Sagitario y la otra persona tal vez pudiera ser de signo de Leo es lo que ellos me están diciendo o que esta persona tenga su ascendente o muchas energías de una manera u otra en fuego no comentéis nada a esta persona mira voy a empezar con mi empresa mira ya voy a firmar los documentos mira tengo este proyecto no solamente a vuestra familia mis acuario y a personas de vuestra mayor confianza porque esta persona no moja pero empapa como dicen en Andalucía cuidadito cuidadito porque es el jiji jiji jajaja pero esta persona no va de fiel y de leal no es amigo o amiga franca vuestro así que calladitos solo a vuestra familia y a vuestra gente y si puede ser solamente a vuestra familia mejor porque aquí os pueden sois personas muy envidiadas mis acuario entonces tirar para adelante sin más y calladitos porque os va a salir maravillosamente bien vais a ser unos jefes o jefas estupendos y os vais a empoderar en esa vuestra nueva empresa en el amor aquí hay un grupo de vosotros que os han defraudado que os habéis sentido trampeados o engañados me dicen mis acuario en algunos casos esta persona va a querer seguirse comunicando con vosotros va a seguir queriendo recuperar esta relación o esta amistad con derecho o lo que hayáis tenido pero yo algunos de vosotros nos veo por la labor de querer retomar esta historia sea la relación del tipo que sea ¿de acuerdo? entonces mis amores a los que renunciéis o en los casos de que la otra persona ya no quiera seguir con vosotros no os preocupéis porque aquí hay signos de mucha bendición donde dicen que el universo los ángeles os van a poner pronto sobre todo a dos personas que os van a resultar espectaculares para vuestra situación sentimental para los solitos y solitas os llega una persona dicen mis guías de signo de libra o con ascendente en libra a otro grupo de acuario persona del signo de aries me dicen o con ascendente en aries y a otro grupo de mis acuario me indican persona de capricornio o con ascendente en capricornio a otro grupo de vosotros dicen mis guías pues pudiera llegar una persona del signo de escorpio o con ascendente en escorpio yo me limito a acuario como os digo a todos los signos a indicaros lo que me está indicando la mancia que estoy interpretando y por supuesto y primero que todo lo que mis espíritus me dicen que eso sí que va a misa en ningún momento ni quito ni pongo ni lo voy a hacer porque no va conmigo el poneros todo maravilloso y engañar a las personas es algo que no va conmigo mis amores y creo que los que ya me vais conociendo mis suscriptores de hace mucho tiempo sabéis como soy sabéis que es así porque para ayudar a la gente hay que orientarlas con la verdad total y absoluta así que mis amores en finanzas aquí hay un gasto que os viene pero lo vais a poder pagar no va a hacer demasiada mella a vuestras finanzas por el contrario sí que veo también una noticia una comunicación de un dinero que vais a recibir puede ser de una ayuda solicitada como puede ser de un crédito cada uno adaptarlo a vuestra historia pero para gran parte de vosotros yo veo a lo largo de la semana muy buen desenvolvimiento en la economía hasta aquí con el café mis acuario vamos a continuar con esos numeritos de la suerte para acuario son luna de luso ascendente del 12 perdón del 16 al 22 de marzo acuario acuario para acuario del 16 al 22 de marzo tenemos el número tenemos el número número 14 por otro lado tenemos el 3 y el 33 tenemos el 9 o el 99 tenemos el número 27 tenemos el número 16 tenemos el número 18 tenemos el número 13 han caído todas estas y os las tengo que dar tenemos el número 15 tenemos el número 13 nuevamente que creo que ya ha salido y el 15 que sale también doblemente anotáis estos numeritos mis amores en un papelito blanco totalmente acuario y con bolígrafo verde o rotulador verde vamos corazones míos ahora con los maravillosos arcángeles para todo aquello que os tengan que indicar acuario sol luna venus ascendente para acuario del 16 al 22 de marzo arcángeles tres mensajes para acuario 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 una sol luna venus ascendente gracias acuario el arcángel miguel gabriel y gabriel doblemente te va a proteger y gabriel te dice acuario pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga porque llevas demasiado trabajo tú solo tú sola y mucho esfuerzo para complacer a los demás acuario tienes que complacerte también a ti mismo y gabriel os dice en este otro mensaje acuario un reto a la medida de tus capacidades dice aléjate de dramas ajenos dice y desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás y miguel te dice acuario tienes la opción de seguir una estrategia mucho mejor dice puede que trabajar solo no sea la mejor solución así que ponte a analizar todos los detalles acuario continuamos con los mensajes del universo divino antes de comenzar con el amor y los mensajes de las protecciones espirituales de acuario para acuario acuario del 16 al 22 de marzo alguno más ok bueno mis amores tenéis aquí el mensaje del mundo logros de vuestros deseos a lo largo de semana entrante y el universo os brinda también os abre esa puerta de la recuperación personal y de vuestra felicidad a partir de semana entrante el ángel del amor os va a estar brindando sus energías y bendiciones para que lleguen esas personas a vuestra vida sentimental que merecéis y que tanto anheláis y el sanador de todos los tiempos os dice que desde el universo y vuestras protecciones espirituales también os van a estar dando esa sanación tanto en temas de salud como en temas que tengáis que sanar de otros tiempos bueno mis amores ya si quedamos vamos con el amor para acuario acuario son luna venuso ascendente acuario que ya tienen una relación acuario son luna venuso ascendente que ya tienen una relación sentimental ole y ole se nos fueron para allá no pasa nada acuario que ya tienen una relación del tipo que sea como van a estar desde el 16 al 22 de marzo bueno mis acuario vamos allá cuatro grupos de acuario con relación sea del tipo que sea voy a sacar habla el 4 de oros de mucha estabilidad acuario habla la estrella de semana donde vais a estar muy bendecidos con vuestro ser amado segundo grupo la templanza y ese 9 de copas nos habla de buenísima armonía equilibrio y felicidad con vuestro ser amado este segundo grupo y tercer grupo me hablan aquí también de buena estabilidad aunque o bien vosotros o vuestro ser amado vais a estar como mucho más mentales un poquito más desconfiados pero la relación continúa adelante maravillosamente bien uno, dos, tres cuarto grupo hay amor dice este as de copas a veces os sentís como que no recibís lo mismo que brindáis pero en realidad mis amores eso no es así porque aquí dicen que la persona os ama ese 3 de oros y esta carta de la rueda de la fortuna nos hablan de que viene un giro muy positivo a partir de semana entrante para este cuarto grupo de mis acuario vamos ahora con acuario que están solos y solas para acuario solos y solas acuario el 16 al 22 de marzo acuario que están solos y solas que les viene en el amor bueno acuario este primer grupo tenemos aquí el 8 de oros tenemos aquí el as de copas que nos vienen diciendo que se os presenta una persona que os puede brindar muy buena estabilidad en el amor persona que puede ser de signo de fuego o de signo de tierra o con ascendente en tierra o en fuego segundo grupo que os presenta con este rey de oros una persona puede ser hombre o mujer de signo de tierra el as de espadas nos dice que os viene dando mucha firmeza en el amor y otro grupo de acuario se puede presentar con esta princesa de bastos alguien de signo de fuego que con la carta del astro sol vais a poder iniciar una bonita relación tercer grupo de mis acuario viene un cambio nos dice el arcano 13 donde aquí se presenta o bien una persona de signo de tierra o bien una persona de signo de acuario como vosotros la templanza nos habla de que os viene dando ese equilibrio que tanto estáis necesitando algunos de vosotros en el amor de mis amores este cuarto grupo de acuario este 10 de copas nos dice que vais a triunfar en el amor que os puede llegar o bien una persona de signo de agua con ascendente en aire o aire con ascendente en agua y es que cuidaros mucho de la envidia de una mujer de no contarle absolutamente nada porque este haz de copas nos dice que llega una persona a vuestras vidas de manera rápida e inesperada brindándoos un bonito romance romance que va a traer buenísima estabilidad seguimos no os mováis acuario seguimos con las exparejas corazones yo sé que también os encanta saber que va a pasar me va a llamar me sigue recordando exparejas de acuario si se va a comunicar la expareja de acuario del 16 al 22 bueno mis amores esta persona al igual que vosotros pensáis muchísimo a esa persona esa persona también tenéis la llave del éxito en el amor que os abre las puertas en este sentido con los es y con las es y en todos el sol nos dice que esa persona puede puede a lo mejor volver no quiere decir de momento no se ve en una comunicación semana entrante pero lo hará un mensaje más por favor aclaratorio para este sol de momento mis amores la comunicación cortada en esta semana vamos a ver un poco más adelante a ver os piensa muchísimo pero para seros franca mis amores con la hoz y con el látigo yo tengo que deciros que esta persona ni esta semana ni a la otra le cuesta muchísimo comunicarse con lo cual este éxito que veis aquí es para vosotros mismos con nuevas perspectivas que os llegan en el amor sobre todo para este primer grupo segundo grupo de acuario si del 16 al 22 las parejas se comunicará con ellos acuario 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 persona que es leal uno o dos cartas más por favor pero de momento la comunicación semana entrante sigue cortada corazones a ver más adelante más adelante esa persona viene a vuestro encuentro nos dice el jinete tercer grupo ay a ver aquí se me han volteado no se pueden barajar volteadas más que nada porque luego es un lío tercer grupo de acuario si las parejas del 16 al 22 se va a comunicar con ellas con ellos acuario acuario os piensa y os requete piensa y es hombre en este caso va de comunicación para esta carta número 28 por favor un mensaje que nos aclare se comunica de esta persona os piensa día y noche las 24 horas del día por favor un mensaje o dos más para este grupo de acuario se va a comunicar un mensaje aclaratorio para la carta número 28 si señor se va a comunicar probablemente no para todos pero para un grupo de vosotros de este tercer grupo la persona se comunica cuarto grupo de acuario del 16 al 22 de marzo si se va a comunicar su pareja con ellos acuario hubo una bonita estabilidad dicen al nivel que fuese con esta persona acuario acuario a ver tenéis la luna tenéis las estrellas a ver uno o dos mensajes más por favor que nos aclare para esta carta número 16 uno o dos mensajes más para acuario acuario está algo lejos de vosotros esta persona a ver si esa comunicación se va a producir ese malentrante semana entrante semana entrante no mis amores se puede comunicar un poco más adelante semana entrante no pero es que esta persona está lejos cariños esta persona está lejos nos dice el barco y nos dice la cigüeña en otra ciudad lejos de vosotros o en otro país inclusive entonces de momento esta situación está así pero yo tengo que deciros que cuando esta persona venga a vuestro encuentro viene brindándoos una estabilidad mis amores hasta aquí mis acuario con las predicciones de semana entrante gracias por estar ahí gracias por vuestros like gracias por vuestras visualizaciones acuario en esta ocasión yo os invito a que si os ha gustado mi vídeo me regaléis un like una manita para arriba a que lo compartáis vía whatsapp redes sociales y correo electrónico activar campanita en todos los casos acuario es muy importante para que sigáis recibiendo todas las notificaciones de todos los vídeos que yo siga subiendo así como cuando yo entre en mis directos en vivo y en directo en mi canal y ahora quiero brindaros una recomendación acuario antes de cerrar el vídeo sois muchísimas las personas que vía whatsapp y por correo electrónico me preguntáis cada día Maribel estás haciendo ya consultas de momento no mis amores no por nada gracias a Dios sino porque no tengo tiempo yo hago televisión yo atiendo mi canal aquí en Youtube mis amores entonces no tengo tiempo ni para mí para seguir haciendo consultas personalizadas por lo menos de momento pero quiero daros la oportunidad de que aquellas personas que necesitéis esa consulta personalizada la podáis hacer con mi hija con Elsa ella tiene su canal también aquí en Youtube llamado Mundo Kármico podéis visitar Mundo Kármico podéis visitar sus vídeos y suscribiros claro que sí regalarle esos likes si os gustan ella es angióloga ella es médium ella es ella hace sanaciones cuánticas y ella hace consultas ella es una médium fabulosa yo no porque sea mi hija pero en vista de vuestras peticiones y necesidad de esas consultas podéis consultaros con ella yo aquí públicamente no voy a brindar su número de móvil pero quienes queráis consultaros con Elsa con mi hija me escribís un whatsapp y yo vía whatsapp estar encantada en poderos facilitar el móvil de ella y ya habláis con ella es lo que os puedo decir mis amores bueno corazones acuario os quiero os deseo una semana entrante llena de luz llena de bendiciones y os mando un besazo muy grande chao